Amigos y amigas que tengan excelente tarde, no creerás lo que pasó en el Senado Tremendo agarrón con los paniaguados Xochitl Galvez se desboca en contra de la Secretaria de Energía, Rocío Nale En la comparecencia de la Secretaria, Rocío Nale Le dio tremenda paliza a Rocío Nale a Xochitl Galvez Por gritona, por hocicona y por mentirosa Porque está diciendo esta paniaguada que Rocío Nale le está mintiendo al presidente López Obrador Pero no esperaba la respuesta de Rocío Nale que la dejó pálida con lo que le dijo de frente Ya que esta paniaguada de Xochitl Galvez nunca le exigió a su comandante supremo de la refinería de Tula Hidalgo O una refinería fantasma porque nunca existió Pero esta señora si le está exigiendo pruebas de que se lleven bien las cosas en la construcción de la refinería de Dos Bocas Tabasco Que ya generaron más de 35 mil empleos a los mexicanos Y que su refinería nunca, amigos, nunca, pues brindaron empleos a los mexicanos Todo ese dinero se lo llevaron estos fanistas que hoy critican la refinería de Dos Bocas Se lo llevaron en sus bolsillos, en sus empresas privadas Pues amigos, ahora antes de poner la información los invitamos a que se suscriban a este canal Que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like para que le lleguemos a más personas con toda esta información Pues vamos a primero a ver la participación de la paniaguada, chismosa, mentirosa de Xochitl Galvez Y después la participación de Rocío Nale Vamos a escuchar que es lo que dijo esta panista En el tiempo, por favor, por respeto a nuestros siguientes compañeros Tiene el uso de la palabra la senadora Xochitl Galvez Ruiz Por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional Hasta por cinco minutos para realizar sus cuestionamientos Adelante, senadora Muchas gracias, buenos días a todas y a todos Gracias, secretaria Usted le ha mentido al presidente y al pueblo de México Y le voy a decir por qué El 8 de mayo de 2019 Se declaró desierta la licitación para la construcción de la refinería de Dos Bocas Ya que las empresas invitadas presentaron propuestas que superaron en tiempo y en costo Lo planteado por el gobierno El jueves 9 de mayo, en conferencia mañanera Usted informó que la licitación se declaró desierta por el incumplimiento a las propias bases de la convocatoria Y detalló tres criterios Uno, que se terminaría en tres años Dos, que el presupuesto no superaría los ocho mil millones de dólares Y tres, que se cumpliría con los estándares internacionales de calidad y eficiencia energética Usted no ha cumplido con ninguno de estos tres criterios En pocas palabras, engañó al presidente Ya concluyeron los tres años Tuvo el cinismo de llevar al presidente a inaugurar dicha refinería Anunciando que iniciarían las etapas de prueba por los próximos seis meses Cuando usted sabía que eso era imposible Otra vez, le mintió al presidente Y vamos a ver el video para que no me diga que estoy diciendo mentiras Aquí queremos ya para diciembre ¿Así es o no? Sí, el compromiso con el presidente es tratar de que en diciembre podamos meter el primer barril Porque la secretaria dijo que el primer barril sería en diciembre ¿De este? De este Ojalá Brincos diera Pues por eso, eso es trampa Sabía que no era posible y lo engañó El segundo Bueno amigos, pues esto fue, es lo que dice la pañaguada Xochitl Galvez Cómo está cuestionando una refinería Está generando miles de empleos en nuestro país Cuando esta pañaguada nunca le exigió a su comandante supremo Felipe Calderón de la refinería Que se iba a hacer en Tula Hidalgo Que se compraron terrenos Y solamente construyó una barda y a medias ¿Dónde está todo ese dinero? ¿Cómo no lo exigió en los tiempos del comandante Borolas? Se quedaban callados porque recibían mochadas Ahora amigos, vamos a ver cómo le da tremendo cerrón de hocico La secretaria Rocío Nale a la pañaguada Xochitl Galvez Vamos a escuchar Muchas gracias senador Compañeras y compañeros senadores A continuación con el desahogo del acuerdo Daremos paso para que la secretaria de Energía Haga uso nuevamente de la voz Para dar respuesta a los cuestionamientos planteados Con anterioridad Por un promedio de 15 minutos Tiene la palabra secretaria, adelante Muchas gracias Precisamente yo sí venía preparada para estas y más preguntas Porque el sector Hemos hecho muchísimas cosas en el sector en estos cuatro años Se ha hecho muchísima infraestructura Y una obra que no se había hecho en 40 años Y que se pretendió hacer con la refinería bicentenario Y que no se concluyó O como la rehabilitación de Minatitlán Que fue un tren de refinación que duró 10 años En el gobierno del presidente Fox y Calderón Pues no es entendible que en tan poco tiempo Tengamos tan buenos resultados Y en este sentido Tanto el senador Pérez Astorga Como la senadora Xochitl Gálvez Hicieron preguntas al respecto De dos bocas Que me encanta Porque me da Oportunidad de explicarles a ustedes Y al pueblo de México ¿Cómo es este proceso de ejecución acelerada? ¿Cómo a nivel mundial Dos bocas este ejemplo en la construcción y en la aplicación? ¿Y cómo en el consejo de Pemex Hemos propuesto y se ha aprobado Los diferentes montos? ¿Y cómo nos hemos ahorrado Recursos y tiempo? Yo también digo que esto no es personal, senadora Y yo no acepto El tema de ineptitud ni bandidos Ineptitud Porque más de 35 mil trabajadores mexicanos Están construyendo esta magna obra Son de lo más eficientes Son de lo más leales y trabajadores Y sobre todo con un sentido de pertenencia Trabajadores de las 32 entidades Ahí están Y trabajan las 24 horas Bandidos Pues aquí traigo una lista Que le voy a pedir aquí a la senadora Abreu Que se las haga llegar De las 50 auditorías internas Que les han hecho al proyecto 18 auditorías Que se hicieron Del órgano interno de control De Pemex 26 auditorías De la Auditoría Superior de la Federación Y seis auditorías externas Y seis auditorías externas De KPMG Que es una auditoría Pues que le audita a Pemex A CFE Y a muchas empresas En estas 50 auditorías No ha habido una sola observación No ha habido una sola observación De daño patrimonial Y las observaciones administrativas Se han ido solventando Ante este mundo De trabajo Que se tiene Entonces se lo voy a dejar Para que a todos los Senadores A todos Se las compartan Y puedan preguntar Al órgano interno de control Al Auditor Superior de la Federación Engañar al presidente Difícilmente Difícilmente se engaña Andrés Manuel López Obrador Cada semana Desde que inició Esta obra Se hace un reporte Visual Físico Y cada Tres, cuatro meses Se entrega un reporte De avance Pero también El presidente Varias veces Ha ido a la refinería A ver Cómo vamos Trabajando Y se le hace un reporte De todos los técnicos De las compañías Y de los Epecistas Nosotros nos pusimos Una meta Muy ambiciosa Así se hacen las cosas Es así No con mediocridad Y dijimos Vamos a tres años Vamos a construirla Los mexicanos Podemos Y ahí está Felicidades A los trabajadores Y a los técnicos De Pemex Porque ellos Lo han logrado Lo que nadie Pensó que se iba a hacer Y entonces ¿Por qué usted Sale y dice Que se declaró Desierta? Porque se declaró Desierta Y asumimos El reto Asumimos De querer ser Y ahí está La refinería Y está abierta Todos los datos Que me está pidiendo La senadora Xochitl Con mucho gusto Pero yo voy más allá Como son tantos Y nosotros tenemos Un salón grandísimo Grandísimo De archivo De la refinería En dos bocas Yo le invito A usted Y a todos los senadores Que vayan Y les voy a poner A su disposición Toda la bodega De archivo Que tenemos Para que contrato Por contrato Lo revisen Y les dejo Una oficina Y en dos bocas Para que dejen Ustedes A sus auxiliares O a sus contadores Para que revisen Todas las dudas Me pide el software El software No se lo puedo dar Porque ese es de Pemex Es estratégico Cualquier empresa Petrolera Lo resguarda Es lo único Que no le puedo dar Todo lo demás Adelante Para usted Y todos los senadores Eso no tengo Ningún problema Responsabilidad En las válvulas De bloqueo automático Bueno amigos Si les gustó Esta información Compártan En sus redes sociales Activen la campanita De notificaciones Regálenos un like Para que le lleguemos A más personas Con toda esta información Suscríbanse al canal Y dejen sus comentarios Gracias amigos Y nos vemos Hasta la próxima Adiós